¿Por qué no puedo abandonarte en esta vida? Si me hace tanto, 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 tanto daño No tiene nombre lo que me hace es vida mía Y sin embargo no hago más que estarte amando Será tu nombre de matarme el que me gusta Porque me quedas y me llevas a tu cancha Doy yo la fuerza por las penas que me causan Y sin embargo aquí me tienes a tu planta Tú no valoras la riqueza de mi alma Que te hace garra para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada para podernos remediar Yo soy el blanco de tus flechas con veneno Y te diviertes con mi amor apasionado Y sin embargo no me rindo en la batalla Aguanto el juego como lo hace un buen soldado Y si tú piensas que daré la media vuelta Primero muerto que emprender la retirada Aquí estaré porque mi alma me lo ordena Pidiéndote para mí ser un vaso de agua Tú no valoras la riqueza de mi alma Que te hace garra para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada para poderlo remediar